El líder del grupo del momento reconoció sus errores y contó cómo hizo para subsanarlos. Sin vueltas, Pablo Tamagnini, líder de la conga, una de las bandas populares más escuchadas, habló del motivo por el que tiene hijos con tres mujeres distintas. En primera persona, el cantante reconoció sus errores y contó cómo hizo para subsanarlos. Pedí perdón. Con Maca estoy casi hace 19 años y tenemos cuatro hijos. Fuimos y vinimos un montón de veces porque creo, también, es parte del crecimiento de una pareja. No creo que todo el mundo esté todo el tiempo paz y amor. Es la persona que me centra, y una de las que me baja a tierra. Mara. Ese es el equilibrio que hoy siento en mi vida que, antes, cuando era más chico, no tenía, confió Pablo. También tengo una hija de 21 que es Mara, que la tuve con una pareja. Y al medio de los dos primeros que tengo con Maca, tengo un varón, que ahora tiene 8, enumeró el artista musical en una entrevista con Pollo Álvarez para Infobae. Convivo con seis hijos y tres mamás, es una familia enorme que me tocó. Y está todo bien porque fue una construcción. Y ahí aparece Maca con sus formas, que es una amalgama entre las cosas. No tiene problemas con la mamá de Mara ni con la mamá de Gio. Mis hijos pasan la Navidad todos juntos, y esa ha sido mi meta por mucho tiempo porque, al principio, era una tormenta difícil de encarar, confió Tamagnini. Fui mujeriego, Maca me equilibró y centró. Soy una persona que hace 25 años que trabaja de noche, con todo lo bueno y lo malo que eso significa, con todo lo que trae la noche, noche, noche. Hay cosas que podéis esquivar y hay otras que soy más débil, se sinceró Pablo. Por ejemplo, no ando escabeando todos los días pero sí me mandé macanas, me mandé cagadas y pedí perdón arrepentido porque yo, también, siendo empático, hubiera sufrido un montón. Hoy tengo mucho más claro que tengo todo, que tengo mi trabajo al que amo, y por el que he luchado toda mi vida, mi techo al que mantengo con mi trabajo y mis hijos sanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.